ok trabajando la tarea descubrí que no había colocado nada de cómo subir vídeos a youtube ya que son para clases no deben de estar en el área pública así que tiene unas cosas algo diferente por ende lo primero es tienes que tener el material que vas a subir vas a ir a tu canal este está atado a lo que es tu cuenta de gmail y le vas a dar a crear vídeo en este caso te va a abrir subir vídeos o emitir en directo en este caso sería subir vídeos si usted ya lo grabó y lo tiene en la en el celular ok y esto usted abrió youtube y rapidito lo puede hacer ok ok la otra forma es utilizar alguna aplicación que le permita grabar a usted lo que es el la pantalla yo utilizo screen recorder que ya está instalado en mi computadora y lo único que tengo que hacer es abrir el launch para iniciar el proceso y darle a grabar me va a dar un tiempo base y ya estoy lista para empezar a grabar el vídeo todo lo que está pasando dentro de la pantalla él lo está grabando yo no veo el círculo amarillo que usted ve cuando usted está viendo mi vídeo pero yo sé que están ahí por eso es que a veces yo muevo el mouse para explicarle a usted algo en específico y le digo que vaya a una área para que usted pueda trabajar ok bien importante cuando yo termino yo le doy pausa y me sale para eliminar o para terminar y en este caso yo le voy a dar don y me va a dar para ser upload como yo estoy utilizando la por el formato gratuito no puedo editar vídeos por ende me va a dar la opción solamente de subirla y me dice si la quiero subir a youtube screen o matic o salvar el vídeo en este caso quiero subirlo a youtube recordatorio que mi internet está bien bajito bien lento así que esto depende de mi internet y si yo tengo un internet lento pues tengo que tomarlo con mucha calma ok importante tengo para escribir el título del vídeo alguna descripción los tags que normalmente yo siempre pongo juana colón español montessori y aquí en privacy yo puedo escoger qué tipo de de privacidad por favor si lo van a colocar póngalo un listo en ese forma no le sale a nadie en los buscadores y yo lo voy a poder ver si usted lo pone private en ese caso usted solamente va a ser el único que lo va a poder ver aún cuando usted me envíe el enlace ok en todo caso por favor que la categoría siempre sea educación y siempre highlight cursos ok y después usted le estaría dando a publish le va a salir esta pantalla y poco a poco va a estar subiendo el vídeo después que sube ahí le va a dar un enlace explicándole a usted dónde está ese vídeo para que usted lo pueda guardar ok o compartir rápidamente va a estar en el canal que usted escogió como base eso se lo da la primera vez que usted graba le pregunten qué canal usted lo quiere colocar yo lo coloque en el español montessori y ahí es donde este vídeo va a estar grabado eso sería todo para este vídeo gracias